Encima casi un torero que era malísimo, el peor torero que... Y derraba y coso, un desastre, un desastre. Ay, qué horror. Hubo un espectáculo bochornoso. Eh, no, 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 se salvó, se salvó. Y si allá el toro lo mandan medio drogado para dentro, ¿sabían? Sí, pues sí, es todo lastimado. Le dan unas cosas, el toro no es que entreentra allá, sí, el toro... Horrible. No sabe ni para dónde va. Es espantoso. ¿Eh? Es espantoso. Horrible, horrible, sí, no estoy con eso, no estoy con eso. Bueno, cumbre de la coalición en medio de todo esto, hubo ayer una cumbre de la coalición. Se juntaron todos y va a haber un asunto de trabajo solidario que por 15... Mirá esto. A ver, ¿para dónde está? Voy a decirlo bien porque después, si no... Por 15... ¿Cómo es? 15 meses. Por 15... Ahí va, 5 meses eso, Pablito. 5 meses, 15 mil pesos para gente que no tiene trabajo por quincena. Y bueno, salió algo ahí. Sí. Pero lo más importante de esta reunión, no es que se habló del plan de ese trabajo solidario, ¿sabes lo que fue? ¿Qué fue? Apareció Novik. ¡Ah! Edgardo apareciste. ¿Dónde andaba? Imaginate, estaba Edgardo, vos no sabés lo que es la emoción que me dio, porque yo pensé que ya, no sé, no sé, pensé que se había ido a otro planeta, viste que hay gente que se va... ¡Vino! 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 ¡Vino Novik! ¿Dónde estaba y dónde voy a estar? En la feria, cargando cajones con mi padre a las 4 de la mañana, viste que siempre le gusta decir que él era de la feria. Lo peor es que el partido de la gente, mirá lo que te digo, el partido de la gente está partido. Ayer se reunió Novik con el presidente y hoy se reúne Peña, el diputado que tiene el partido de la gente, porque están peleados entre los dos, entonces se reúnen en separado. Yo no puedo creer vos. Son dos y están peleados, ¿me entendés? Se reúnen por separado. Eso sí que es un partido. Pobre Cuquito, imagínate. Estos vienen de a uno, me tienen cansado. Bueno, qué lindo el fútbol uruguayo. Ayer, aunque no lograron victoria, pero fueron empates del Torque y fue empate también de rentistas, de rentistas, con el Bahía, el Torque y con Racing Argentino, rentista, que no es papa, y le fue ganando todo el partido y después le empataron. Hicieron un muy buen trabajo, muy bien los dos cuadros. Iberoamérica se reunió por la vacuna ayer, por la cuestión de todo eso, el COVAX, viste que no llega nunca, el COVAX, tiene menos eficacia que el Mercosur. Sí, la verdad que es tan lento. Y se reunieron por eso y terminaron chocando por Venezuela. Chocando por Venezuela, qué raro. El presidente uruguayo, viste que el presidente uruguayo, que hay cosas internacionales, le prende cartuchos, ¿no? Como habló otra vez a los argentinos y esto. Y el presidente de la calle Paul le dijo a Maduro que tiene que abrir las puertas, la ventana, y la ventana urgentemente a la democracia. A Maduro le dijo. ¿Y Maduro qué le contestó? No, le contestó, imaginate. Pero además, primero que es peligroso que le abra la ventana a la democracia. Y porque puede entrar un poco democracia, pero mirá si le sale la única que le va quedando un poquito, hay un hilito. Viste que a Maduro no le queda mucho democracia. Y se enojó, Maduro se enojó, claro. A ti, la calle. Te digo que Venezuela es una democracia, lo sabe todo el mundo. Hasta los presos políticos en Venezuela saben que estamos en democracia. La calle, la callo de Washington, del país de Almagro, tenías que ser al mugre, con perdón de la mugre. Y está, y Maduro sigue. Está tranquilo Almagro, ¿no? Hace tiempo que no. Está tranquilo. ¿Qué iba a decir Almagro? A esta altura del partido. ¿Eh? Parecía Chávez. Sí, yo sabía imitar a Chávez. Después seguí, para mí nadie se da cuenta. No imito a ninguno de los dos. Es un venezolano tipo. Argentina, ¿vió lo que pasó en Argentina? ¿Qué pasó, Montes? ¿Qué pasó? Pareja de enfermeros. Sí. Robó cientos de vacunas y puso un vacunatorio clandestino. Ah, no te puedo creer. Son emprendedores. Es tan argentina que duele. Es bien argentino, vieja. En Santiago del Estero pasó. Ay, no puedo creer. Robaron. Un enfermero había sustraído las dosis del centro en el que trabajaba. Se llevó la valijita, pim, pam, pum. Y las daba en su enfermería domiciliaria. ¿Viste? Puso enfermería, como antes de poner un videoclub. Cancha de pádel. Bueno, él puso vacunatorio. Y las cobraba 30.000 argentinos, que son unos 14.200 pesos por dosis. Ay, no. 28 palos te costaba la rusa. No, ¿por qué no? La cara, la rusa. La sala, la sala. Claro. El que se preocupó acá fue el guapo. ¿Por? Y sí. No vamos a basto con las de droga. Así que Dios nos libre con que se activen bocas de vacuna. Imaginate. Te vas a... ¿Vos a cuánto tenés ahí? ¿Tenés la china ahí? ¿Tenés la china ahí? ¿A cuánto? Dame la cuchilla. Vos, limpiá un poco la aguja vos. Bueno, bate récord mundial por la nota musical más baja cantada por una mujer. Lucía, ¿fui yo? ¿Cómo? No. No, Lucía, vos ayer andabas allá. A ver la nota más baja que da, Lucía. Parece una bubucela. Tengo cuidado con lo que canta que después nos ponen... A ver, Cuca, la nota más baja que das. Lucía. Bien bajo, bien bajo. Pensalo. Prueben con una... Más abajo. Estamos quedando locos. Es un campeonato abrupto esto, por favor. Imaginate que la gente cambia y justo... No viene mirando. Cambia y poli estamos. Bueno, estos están todos vacunados. Esta gente está mal. ¿Qué no está dio al final? Igual, a la hora que cambien van a decir lo mismo acá. Claro. A la hora que nos vean. La cantante y compositora de Columbia Britannica, Joe Champs, batió el récord mundial de nota musical más baja cantada por una mujer. El 21 de febrero en un estudio de música en Sarai, Canadá, grabó un C1, 33,57 hertz. ¿Vos qué sabés de música? Dice, ¿qué quiere decir esto? No se dan ni idea. C1, un 33,57 hertz. La nota C más baja en un piano y la nota más baja cantada por una mujer. Un do. La C es un do, dice Rodrigo. Sí. Que sabe de todo, ¿viste? Que sabe de todo. No. ¿Qué lo tiró? ¿Qué le dieron? Hay récord de todo. No sé, que le pasó a la mujer, pero la que se calentó acá fue la amiga nuestra. ¿Quién? Haceme reír con 33,57 hertz. Yo puedo cantar mucho más bajo que eso y batirle el récord a la canadiena. Y puedo cantar más bajo porque no sé si yo les dije que además de choqueta, psicóloga social y política, soy fonoaudeola. Soy fonoaudeola. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¡Ah! 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 ¡Qué grande, amiga! Siempre me das letra. ¡Canta! Un porro por una vacuna. ¿Qué? Un porro a todos los que se vacunen le dan un porro. A ver. ¿A dónde? Ya salen corriendo todos acá. ¿Cuántas veces? No quedó nadie. En Nueva York. Hay uno que se vacunó como seis veces acá con este premio. Eso es marihuana gratis para los new yorkinos vacunados. En New York. Es esto. ¿Eh? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? La idea... Sí, está chequeado. Está chequeado, sí. La idea es celebrar la legalización del cannabis recreativo en el estado de Nueva York a fines de marzo y apoyar la campaña de vacunación. Ah, es un dos en uno. Una acción dos en uno. Claro, si te vacunaste, dan un pembearte. Dale un porro. Ya, me dale una fruta, me dale una pera, me dale una banana, le das un porro a los chicos. Nada sano. Bueno, en un día, el primer día ya se anotaron, repartieron 200 porros de un total de 1.500 preparados por voluntarios. Ya habían preparado 1.500. Imaginate. Todo chupado eso. Bueno, insisto. No te agarrás COVID, te agarrás lo siguiente a COVID. Ah, no. Claro. Este, todo chupeteado ahí, escuchan. Este, Sara Overlott, de 38 años. ¿Verdad? Sí, él cocía a Overlott. Sara... No daba puntada sin hilo, Sara Overlott. De 38 años, salió con dos porros en el bolsillo tras montar su carnet de vacunación. ¿Cómo dos? Y el de su madre, los dos carnet de vacunación. Claro. Está bien. Alotó a la vieja también. Pobre vieja. Lo único, lo más fuerte que consumió fue Tepiñulí, la señora. Aunque no sabés, porque los viejitos de ahora no son los de antes, ¿eh? Sabés lo que es, ya no se puede confiar en la gente mayor. ¿Viste cómo es? Yo no sé, pero hay gente rara. Mi madre dice cada cosa que yo, o sea, hay que desconfío, ¿sabés? Capaz que fue, se anotó a Nueva York. Y capaz que fue hasta Nueva York, mi madre. Sí, allá. Se anotó allá. Sí, en la hogada, ahí justo. Bueno, Pablo Overlot. Para Paula Overlot. Ah, no, Paula no sé. Sara, Sara, Sara. Para Overlot, la marihuana y la vacuna son igual de indispensables. Mira, mire. Fumo todos los días. Y eso me convierte en una mejor persona, créanme. Mira. No, ¿por qué? ¿Se lo dice ella? Comprate alguna neurona, mija, porque te están quedando dos y se choca, mija. Pero escuchame, mejor persona, porque se pelean entre ellos. Yo pensé que mejor persona era si eras bueno, si no eras traidor, si no... No, 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 fumás eso y ya. Si no eras traidor. El látima a Hitler no le dieron, a Hitler no le dieron un coso eso, a Hitler no... Yo no puedo creer. Mejor persona, mejor boveta, mija, mejor boveta. Acá sabes cuál es la forma, no tenés que dar un porro para que se vacune la gente acá en Uruguay. La mejor forma, estás un día libre sin laburar, a todo el que se vacune, hasta Salles se vacuna, va corriendo. A ver lo que te digo. Vasalle así, de la mano, claro. Vasalle que el otro día hizo una concentración frente a la Torre Ejecutiva con una gran convocatoria. ¿Ah, sí? ¿En serio? Seis. ¿Seis? Y estuvieron por el país también haciendo gira. Y bueno, son opiniones, ¿no? No, tiene que respetar todas las opiniones, eso no. Estamos en democracia y eso es lo del hilo de la democracia. ¿Verdad? Por eso, por eso les digo. Qué buena persona que es, usted no habrá fumado porro, ¿no? Cómo cambió, ¿eh? Me cagó, ¿eh? Ah, me descubriste, yo era un solete antes. O sea que empecé con eso. Y el pi, falta el pi ahí. Empecé con eso y empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. Que era una cosa luna. Ah, una barbaridad. Ya ven, me van a santificar, muchachos. Le saltó Puglia, ¿eh? Pero qué maravilla. ¿Está de acuerdo Puglia con eso? Pero de ninguna manera, por favor. Qué cogote. Además, no tenés que ir a buscar a la lomba del quinoto. Porque no lo venden ahí nomás. O no, Cata, Cata que es colega me sabe decir. No, no. Ay, no sabe nada. No, no, yo no sé nada. Ay, no chorizo ni achota. Estudio afirma que el sexo bañanero produce energía para todo el día. Vamos, bañanero. Ahora entendemos. Ahora entiendo cada vez que lo veo esto bailando. Cómo arrancan así todo el día. La gente se pregunta cómo a las 10 de la mañana está. Había. Mirá por dónde venía, ¿no? Es una belleza esto. Y después... Y después Rodríguez se tira para atrás y dice... Pará que está felicitando el noveno aniversario. No recibo mensajes de nada. No sé por qué hacer. No sé. No sé. No sé qué le pasa. Los que tienen sexo entre las 7.30 y las 8.30 suelen estar más... 7.30 y 8.30. ¿Qué son? Ay, marchamos. Suelen estar más relajadas todo el día y disfrutan mejor los origamis. ¿Qué? Orgasmos, perdón. Ah. Además de ese tipo de encuentros, aumenta los niveles de testosterona de los hombres fortaleciendo los huesos y previniendo la osteoporosis. Ah, qué bien. Imagínate que testosterona, eso lo que tenés para regalar, para vender cuando quieran. Ah. Pero como soy yo, de abidones te vendo testosterona. Según la investigación, la actividad sexual mañana también activa la circulación de la sangre. Bueno, pero solo entre las 7.30 y las 8.30. Además ese horario no puede. Yo ya estoy acá en las 7.30. Debe ser de estudio. No, después de la 7.30 no es. ¿Sabes todo el recoveco que hay acá en el canal? Pero si esto es el aniversario. Son muy nuevos vos, pibes. Antes no. Son muy nuevos. Sí, sí, les doy una hora más. Les doy una más. Antes de esta, Lucía. Lucía pregunta, porque hay ahora que está en la radio. Ella quiere saber si a las 5 tiene el mismo efecto. Sí, sí, sí. 5.30 está bien. 5.30 está bien. Prendele cartillo nomás. Está perfecto aquí. También baja el riesgo de infarto laboral, pero mejora el humor cotidiano, potencia la belleza femenina. ¡Opa! Mirá, Cholo, con razón. Mirá lo que es esto. Estamos rodeados de un jardín de belleza. Esto debe haber una actividad antes de llegar acá. Si es por la belleza de ustedes, chiquilinas. Y hacen más feo a los hombres. Por eso vos, Justa, yo te decía. Otra cosa que es buenísima. Contribuye a la liberación de compuestos químicos que aumentan los niveles de estrógenos. ¿Saben lo que son los estrógenos? ¿Qué son? Y por la palabra estrógenos, eso es cuando comes mucho estrógeno. Bueno, la textura de la piel también te la mejora. La textura de la piel y el brillo del cabello lucirá mejor que nunca. Ah. Eso a mí me encanta, que brille, ¿viste? Por eso yo no me olvido de hacerlo para que no me quede muy opaco. No sé si ustedes lo hacen a esa hora o no. Yo me levanto cinco y media, ya con la erección matinal. Es algo de la naturaleza, ¿eh? No dije nada. No, no, no. Duermo boca arriba, incluso a veces me despierto y pienso que estoy en las termas de campamento. Digo, ¿cómo ya estoy? No. Si este año no hubo semana de turismo. No. Sí, no. Y una vez con el ventilador del techo, el problema que tuve, ¿verdad? No, no, no. Porque yo soy muy... No te juicio. Claro. Usted se levanta y dice, ¿es turismo todo el año? Claro, ¿viste que te despertás y no sabes si estás bien dormido? Ah, voy a la piscina, si voy a la piscina. Este, cinco y media, yo me levanto con eso. Luego... Está hablando de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana. Luego me hago el mate, escuchando la radio clarín o lo que sea. Allí, bueno, corto el salamín, todo eso. Un vaso vino. ¿A esa hora? Sí, 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 porque es bueno para el corazón. Y luego, estoy ya pronto a bordo a mi señora y la posee. La poseo toda la mañana. Y ahora me acordé que justo la poseo en dos oportunidades antes de venir acá. Pero ahora me acordé que... El salamín, ¿cómo? El tiempo que te lleva yo. Y en 45 o 50 minutos, dos veces. Pero ahora me acordé que hoy me levanté un poco tarde y me falta un round. ¡Me voy! Así que, Martita, voy para ahí. Ponete el de Sabillé, que... Bueno, que vas a ver las estrellas, como siempre. ¡Ay, Dios, Colorado!